¿Qué es el convenio de 560.000 pesos? ¿Qué es el convenio de 560.000 pesos? Así que estamos muy contentos porque estábamos ya contentos con ese primer convenio de 560.000 pesos, pero sabíamos que era escaso para lo que había que hacer ahí. Hoy logramos ese segundo convenio, así que con todos estos fondos me parece que vamos a terminar en los próximos meses de tener un parque como se merece en Nueva Tenja. Sí, vemos que la gente lo usa por sobre todas las cosas, que se ha acostumbrado a ir al parque. Bueno, lamentablemente hay personas que también lo descuidan o no valoran lo que hace el municipio porque todo hoy es plata, todo hoy es gasto. Y vimos también en unas fotos que, bueno, habían roto uno de los bancos. Sí, yo en realidad a veces siempre había hecho mucho hincapié en cómo colaboraba hasta el momento la gente porque la verdad es que no habíamos tenido, salvo excepciones, a veces en la noche algún cartel que nos quiebran algunos jóvenes. Los jóvenes venían bastante bien, las plazas las cuidaban mucho. Bueno, hemos tenido ese problema que nos apareció rota una mesa y un banco y la verdad que nos dolió. No hemos tenido todavía datos de quién puede ser, hemos pedido yo a través de la red social si hay alguna información. Alguno me ha dicho que podría haber sido sin querer. Ahora, si realmente fue así, lo primero que hay que hacer es venir a hablar y decir, mira, fue sin querer, puede haber sido con un vehículo, si giró para atrás y lo tocó y lo vamos a arreglar. Lo que tiene que entender la gente es que tenemos que cuidarlo todo porque en realidad se hace con fondos de todos. La plata que hago en los bancos no es del litro de Babilacua, la plata es de todos ustedes, del pueblo. Entonces, cuidarla es eso. Y bueno, yo me doy cuenta por la repercusión que tuve cuando subí la foto de esa mesa rota es que muchos de los que lo utilizan le molesta porque dice, nosotros aprovechamos un lugar que está tomando la familia, lo usa mucho, si bien le falta porque en la realidad le está faltando el baño y los juegos, que es lo que vamos a hacer ahora, pero estamos seguros que cuando tenga toda la infraestructura va a ser un lugar de mucho uso porque ya imaginate que lo usan mucho y faltándole ya cosas básicas como un baño, cuando esté terminado eso va a ser algo muy lindo. Yo con mi familia también voy. Entonces nos duele porque en definitiva, si no lo cuidamos entre todos, al municipio le cuesta porque no siempre hay recursos extras disponibles para hacer obras, a veces se hacen, hay momentos más difíciles que cuesta mucho más, entonces necesitamos que nos ayuden a cuidarlo, si alguno siempre tiene algún dato que ayude a educar, le diga, mirá, no te sientes así, de esa manera que se puede romper, que entre todos cuidemos, no solo el parque, sino el pueblo en general. ¡Gracias!